Mis dedos, para que me cuelguen, como lo que hicimos esa noche en la tierra Te presto mis besos, y me los divueles, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamore, salamos el león, solo hasta la noche Yo no te pido, que te enamore, salamos el león, solo hasta la noche Amigos con derecho, en todos tus despechos, te aqueñas conmigo como nadie me ha creído Amigos con derecho, que te enamoramos el león, solo hasta la noche Amigos con derecho, que te enamoramos el león, solo hasta la noche Amigos con derecho, que te enamoramos el león, solo hasta la noche Amigos con derecho, que te enamoramos el león, solo hasta la noche ¡Suscríbete al canal!